La vacunación antigripal ha generado una cifra récord en este año 2020. Fue récord a nivel país y también a nivel de Cerro Largo y estaremos ya dando los datos oficiales que nos han compartido. Bueno, en referencia a la vacunación antigripal 2020, se confirma que a nivel país llegó al millón de personas vacunadas. Una cifra que, como decíamos, es marcada como un récord, ya que normalmente se vacunan entre 500 y 600 mil personas en nuestro país. Bueno, culmina la vacunación precisamente el día 30 de junio a nivel país, es donde ya estaría culminando la vacunación antigripal. La respuesta de la gente, según indica el gobierno, se adjudica, por supuesto, a la actual pandemia, que está presente también en nuestro país el coronavirus, que ha motivado que la gente, de alguna manera, quiera ir a vacunarse más de lo que normalmente lo haría en un año común. Bueno, en cuanto a esto, vamos a hablar de Cerro Largo. En el departamento de Cerro Largo, la cifra supera las 18 mil vacunas que se han dado a personas de nuestro departamento. Una cifra elevada en comparación con otros años que no llegaba a estos números. Y en cuanto a la ciudad de Río Branco, tenemos la cifra aproximada que es de 3.500 personas vacunadas en nuestra ciudad. Esto involucra los cuatro puntos de vacunación instalados en la ciudad de Río Branco. Uno es en el hospital, otro en Camcel, otro en el regimiento de caballería mecanizado número 7, y el otro que depende de la Dirección General de Salud, que es en la Plaza de Deportes número 1 en el centro de la ciudad de Río Branco. Así que cifra récord a nivel país y también a nivel de Cerro Largo. Cerro Largo